una carrera de motos, mira que voy súper equipado eh, mira 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 con el traje este del equipo súper pesado este queda guapísimo la moto ala que guarro no 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 no, yo he intentado notarte pero parece que sí tío esta tiene la misma pinta del casting este de mierda que acabamos de hacer y con y con motos hostia que hostia vale vale qué tortazo me quedan me dado pero de que ir aquí creo que es por abajo por abajo así si ya ya lo he visto por aquí es una mierda de carrera otra vez no me gustan nada pero que va tío vaya mierda de carreras estas es una mierda pero se la curra, se la curra pero es una mierda, venga segunda vuelta venga hombre esta carrera es más pocha mira mira mira, me metí por donde no es la he bugeado sin querer tío la he bugeado un trozo de carrera tío, de verdad si si ya lo has visto, bueno, me fija como que me creía que iba bien pero que va me di cuenta que no y he cogido dos puntos por la- hostia pero como me... eso es lo que me saca de quicio tío mira 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 venga hombre venga ya hombre Ya le he dado la carrera ya Ya, sí, sí O sea, es que ha sido esta mierda aquí que me ha pillado, tío Súper bugueado ahí, vamos Bueno Pues nada, señores Otra carrita para recortar Otra carrita para no grabar Para no grabar Hombre, claro Esta mierda de carrera Esta mierda de carrera no se merece ni que la grabe, tío Mira, mira, mira Es una mierda Señores, vaya mierda de carrera